Hola chicas, hoy vamos a realizar esta linda trenza de 5 cabos de raíz. Como primer paso vamos a tomar una sección de cabello de la parte alta de la coronilla, desde la frente hasta la coronilla. Esta sección de cabello la vamos a dividir en 3 secciones iguales. Vamos a empezar a cruzar estas 3 secciones como cuando hacemos una trenza normal. Una vez lo tenemos así, vamos a agregar una cuarta sección. Ya vamos a pasar por abajo de la primera sección lateral y por encima de la que sigue, de esta. Nos van a quedar así 4 secciones cruzadas, pero como es de 5 cabos, vamos a agregar una sección más. Esta del otro lado de la cabeza. Y como hicimos con el lado, con el otro lado, vamos a pasar por debajo de la primera sección y por encima de la segunda. Nos va a quedar de esta manera. Una vez lo tenemos así, ya tenemos nuestra base de la trenza de 5 cabos. Para empezar a hacer la de raíz, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a cruzar estas 2 secciones. La de lateral la vamos a pasar al centro. La sujetamos de esta manera. Y agregamos más cabello alimentando nuestra trenza. Vamos a hacerla del otro lado para que puedan ver mejor. La sección lateral pasa al centro. Apartamos la que queda segunda y alimentamos la trenza. Entonces, la sección lateral pasaría por debajo de la primera y por encima de la que está en el centro, sustituyéndola. Y alimentamos la trenza. Chicas, si les gusta este tipo de videos, les invito a que se suscriban a este canal, ya que estoy subiendo nuevos videotutoriales cada semana. Seguimos agregando cabello. Ya les voy a poner la trenza desde otro ángulo para que puedan ver mejor. Al principio esta trenza confunde un poco, pero hay que fijarnos bien cómo es la técnica de manejar los mechones de cabello para no confundirnos. Tenemos aquí nuestras cinco secciones de cabello. La de lateral la pasamos por debajo y por encima de la que está en el centro de la siguiente. Ahora tenemos tres secciones en nuestra mano derecha. Cruzamos y pasamos la de lateral al centro. Seguimos trenzando, agregando cabello. Cruzamos y pasamos al centro. Si les gustó esta trenza, no olviden dejar su like y compártanla con sus amigas para que también puedan aprender a hacer esta bonita trenza de cinco cabos de raíz. Si quieres que te enseñe a hacer algún peinado en específico, te invito a dejármelo en los comentarios o a escribirme también a mis demás redes sociales. Les dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron pendientes de mi recuperación en mis redes sociales. Bueno, los que me siguen en Instagram se pudieron dar cuenta antes que todo de que tuve una cirugía en mi mano. Pero gracias a Dios, ya estoy un poco mejor y ya tenía muchas ganas de poder hacerles un video nuevo. Gracias y saluditos a todos por estar pendientes. Una vez llegamos al final y ya no hay que alimentar nuestra trenza, vamos a seguir trenzando normal, sin agregar más cabello. De la misma manera que lo veníamos haciendo, cruzando los mechones laterales y pasándolo al centro. Cruzamos y lo pasamos al centro. Cruzamos y lo pasamos al centro. Así hasta llegar al final de la trenza. Cruzamos y lo pasamos al final. Vamos a sujetar con una liga y podemos poner un accesorio que nos guste. Acomodamos bien nuestra trenza y es así como nos queda. No olviden suscribirse para no perderse ningún tutorial. Hasta el próximo tutorial.